La Cumbia Internacional La Cumbia Internacional Es mi corazón y de ti se enamoró ¿Por qué me dejaste con este gran dolor? Ahora estoy llorando, ahora estoy sufriendo A ti no te importó el dolor de mi corazón Vuelve mi amor, te lo pido por favor Vuelve mi amor, y vuelve junto a mí Vuelve mi amor, te lo pido por favor Vuelve mi amor, y vuelve junto a mí Vuelve mi amor, y vuelve junto a mí Desde mi corazón y de ti se enamoró ¿Por qué me dejaste con este gran dolor? Ahora estoy llorando, ahora estoy sufriendo Y no te importó que el dolor de mi corazón Vuelve mi amor, te lo pido por favor Vuelve mi amor, vuelve junto a mí Vuelve mi amor, te lo pido por favor Vuelve mi amor, vuelve junto a mí Vuelve mi amor, te lo pido por favor Vuelve mi amor, vuelve junto a mí Vuelve mi amor, te lo pido por favor Vuelve mi amor, vuelve junto a mí Vuelve mi amor, vuelve junto a mí Para Bolivia, Argentina, Chile y todo el Perú La Sé Que dolor dentro de mí, muchas cosas me basan La mujer que yo amé, se aburdo de mi amor Tanto amor que yo de ti, nunca, nunca te importó Ahora que ya tú te vas, vete ya no vuelvas más Qué pena, qué pena, qué pena, que tú seas orgullosa Vete ya, vete ya, que no vuelvas nunca más Qué pena, qué pena, que tú seas orgullosa Vete ya, vete ya, que no vuelvas nunca más Vete ya, vete ya, vete ya, vete ya, vete ya Que dolor dentro de mí, muchas cosas me basan La mujer que yo amé, se aburdo de mi amor Tanto amor que yo de ti, nunca, nunca te importó Ahora que ya tú te vas, vete ya, vete ya, no vuelvas más Qué pena, qué pena, que tú seas orgullosa Vete ya, vete ya, que no vuelvas nunca más Qué pena, qué pena, que tú seas orgullosa Vete ya, vete ya, que no vuelvas nunca más Qué pena, qué pena, qué pena, que tú seas orgullosa Qué pena, qué pena, que tú seas orgullosa Vete ya, vete ya, que no vuelvas nunca más Qué pena, qué pena, qué pena, que tú seas orgullosa Vete ya, vete ya, que no vuelvas nunca más Vete ya, vete ya, que no vuelvas nunca más Qué pena, qué pena, que tú seas orgullosa Vete ya, vete ya, que no vuelvas nunca más Qué pena, qué pena, qué pena, que tú seas orgullosa Vete ya, vete ya, que no vuelvas nunca más Vete ya, vete ya, vete ya, que no vuelvas nunca más Vete ya, vete ya, vete ya, que no vuelvas nunca más Vete ya, vete ya, vete ya, que no vuelvas nunca más Nunca pensé que era así, tanto mi dolor Y cómo bailar, las consertidas de la C En Potosí Como duele el corazón, por eso amalandres Este es mi pobre destino, al saber que fue engañado Cómo pude amarla tanto, a esa ingrata mujer Nunca pensé que era así, tanto mi dolor Por eso estoy tomando, por mirando el dolor Borracho en las cantinas, tratando de olvidarla Por eso estoy tomando, por mirando el dolor Borracho en las cantinas, tratando de olvidarla Por eso estoy tomando, por mirando el dolor Borracho en las cantinas, tratando de olvidarla Por eso estoy tomando, por mirando el dolor Borracho en las cantinas, tratando de olvidarla No sabes mi amor, cómo me duele el corazón Borracho en las cantinas, tratando de olvidarla ¡Gracias!